Hola amigos, en este vídeo os enseño cómo regalar aviones, helicópteros, vehículos especiales, cualquier vehículo que queráis, ¿vale amigos? Tenemos que tener búnker, tenemos que tener centro de operaciones con plaza de aparcamiento y un LG RASO en su interior. Tenemos que tener un amigo, ¿vale? Tenemos que tener también que el amigo tenga el mismo búnker, centro de operaciones móviles con plaza de aparcamiento y tenemos que tener otro amigo que es quien nos pasará también coche, que tiene que tener también búnker, centro de operaciones y plaza de aparcamiento, ¿vale? El amigo con quien nos vamos a buguear tiene que tener el mismo búnker, muy importante. El otro amigo da igual. Entonces, os voy a poner la cámara de lo que tiene que hacer el amigo. El amigo tiene que hacer esto. El amigo se tiene que dirigir hacia la salida trasera, ¿vale? Y va a recibir la invitación de SegureServe, ¿vale? Ahí vais a ver que va a recibir la invitación de SegureServe y lo que tiene que hacer es prepararse para aceptar la invitación. Se prepara para aceptar y se retira Yosti para adelante y muchas veces el X corriendo de manera que salga por la puerta de exit a la vez que acepta la invitación. Y justo cuando se ve la pantalla negra tendrá que decir ya para nosotros retirarnos de SegureServe, ¿vale, amigos? Entonces, ahora os pongo la cámara de lo que tengo que hacer yo. Yo me registro como SegureServe, contrato a nuestro amigo, ¿vale? Invito a nuestro amigo y nuestro amigo está en el otro sitio, ¿vale? Como lo que os he mostrado al principio. Invito a nuestro amigo y me sitúo en retirarse. Me sitúo ahí y entonces cuando nuestro amigo lo dará para adelante corriendo y cuando nos diga ya, nosotros le daremos muchas veces al X para retirarse rápidamente, ¿vale? Ahí nos ha dicho ya. Yo le he dado muchas veces al X de manera que he retirado y aceptado la alerta, ¿vale? Todo muy rápido. Entonces a nuestro amigo le aparecerá abajo a la derecha cargando en amarillo. Entonces, perfecto, ¿vale? Si sale del bunque, pues que vuelva a repetirlo, que vuelva a entrar en su camión otra vez y a volver a repetirlo. Entonces salimos del camión y, como veis, nuestro amigo tiene que aparecer aquí. Ahí lo veis, ¿vale? Nuestro amigo Alberto, ¿vale? Un gran saludito para nuestro amigo Alberto y muchas gracias por ayudarnos a grabar. Entonces ahora nuestro amigo se tiene que quedar aquí, ¿vale? Se tiene que quedar aquí y nosotros nos tenemos que ir al mecánico. Le damos una vez flexita a la derecha y ahora nuestro amigo tendrá que entrar en el punto azul del camión y darle a entrar con amigos, ¿vale? Entrar con amigos de tío. Cuando le dé a entrar con amigos, se nos aparecerá todo invisible. ¿Lo veis? Todo invisible. Ahí se ha visto nuestro amigo que está entrando, ¿vale? Entonces ahora le damos a panel táctil, suicidarte. Nos suicidamos y ahora apareceremos en el puerto. Y ahí está nuestro otro amigo Miguel Gallopa, ¿vale? Que es quien nos va a regalar el vehículo. Recordad, tenemos que tener un amigo que tenga el mismo búnker, que es para hacer el bugueo, ¿vale? El mismo búnker y otro amigo que nos regale el vehículo aquí en el puerto, ¿vale? Así que un gran saludito para nuestro amigo Miguel Gallopa. Y ahora lo que tenemos que hacer, amigos, es damos panel táctil, centro de operaciones móviles y solicitamos centro de operaciones móviles. ¿Vale? Nos ponemos en esta posición para que nos deje el centro de operaciones aquí cerquita. Nuestro amigo aún no solicitará el centro de operaciones móviles, ¿vale? Nuestro amigo no lo solicitará porque si no, a nosotros nos dejará el centro de operaciones móviles muy lejos. Así que mejor lo pedimos nosotros, alejándonos de la zona, ¿vale? Y fijaros que me lo ha dejado aquí. Me lo ha dejado aquí cerquita, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer, amigos, es le damos a panel táctil, centro de operaciones móviles, centro de operaciones móviles y le damos a solicitar vehículo personal. Y aquí nos entrega el LG RH8 que teníamos dentro del centro de operaciones móviles. Entonces nuestro amigo ahora ha solicitado su centro de operaciones móviles y se lo ha dejado al otro lado, ¿vale? Entonces nuestro amigo se ha registrado como Segurecer y ha pedido un buzo para irse al otro lado y traer su centro de operaciones móviles aquí, mientras que nosotros nos buqueamos. Ahora tenemos que preparar una actividad, recompensa, vehículo nuevo, ¿vale? Me sitúo en la actividad, ¿vale? En entrar a GTA Online y le doy dos veces al botón PS. Entonces ahora le doy flechita a la adresa para entrar con el coche. Se ve ahí, ¿vale? Se ve pantalla negra, dos veces al botón PS. Entrar a GTA Online y cancelamos la alerta. A vosotros no se os muestra porque yo estoy grabando directamente desde la Play 4. Y la Play 4 no graba el menú de la Play, ¿vale amigos? No graba el menú. Entonces aquí esperamos. Yo lo que he hecho es eso. Le doy la flechita a la adresa, dos veces al botón PS. Entrar a GTA Online y cancelar. Entrar a GTA Online y cancelar desde la alerta, ¿vale? La alerta esa de recompensa, vehículo nuevo. Y he cancelado la alerta de seguro, quiero unirse. Y se nos queda ahí bugueado cargando. Esperamos a que termine el bugueo de cargando. Y le damos botón Option Online, Criminal Enterprise Pack, círculo, 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 panetáctil, suicidarte. Y apareceremos en el puerto. Nuestro amigo aún estará llegando con su centro de operaciones móviles. Recordad que el otro amigo con quien nos bugueamos no tiene que salirse del centro de operaciones móviles, ¿vale? Tiene que quedarse allí. Y nuestro otro amigo pues está acercándose con su centro de operaciones móviles. Entonces nos vamos a ir primeramente a una de estas actividades, ¿vale? Para que se os muestre estas actividades tenéis que darle panetáctil, ocultar iconos, actividades, todas las actividades en personalizado y todo mostrado, ¿vale? Todo mostrado, todo mostrado. De esta manera os aparecerán las actividades aquí en el suelo. Entonces nos vamos a una actividad de ella, ¿vale? Ahí está nuestro amigo con su centro de operaciones que ya ha llegado. Nosotros nos vamos a una actividad. Y cancelamos la actividad. Le damos al círculo para salir. Y ahora lo que tenemos que hacer es panetáctil, centro de operaciones móviles y almacenamos nuestro centro de operaciones móviles. Nuestro amigo ha situado su centro de operaciones móviles allá al lado, ¿vale? Y nuestro amigo lo que está haciendo ahora es montándose en el acula, cronometrando desde que le da el triángulo, ¿vale? Nuestro amigo le da el triángulo justo cuando pone el cronómetro y tiene que contar hasta justo cuando abre la puerta. Cuando abre la puerta y se monta, ¿vale? Cuando abre la puerta, que han pasado 3 segundos. Pues 3 segundos tenemos que restarle a 21. O sea, 19 segundos. Ahí está el centro de operaciones móviles. Nuestro amigo se va para allá y nos mandará una invitación al centro de operaciones móviles. Recordad, 19 segundos, ¿vale? A los 19 segundos de pantalla. Después cuando entremos el criminal, ¿vale? 19 segundos. Entonces yo lo que hago es preparar una actividad, ¿vale? Que supuestamente ya está preparado. Nuestro amigo nos invita. Aceptamos la invitación. Se pone pantalla negra. Y le damos dos veces botón PS, entrada a GTA Online y cancelamos la alerta, ¿vale? Cancelamos la alerta y se nos verá así cargando. Le damos botón Option, Online, Criminal entre el PC Pack y muchas veces el X. Muchas veces el X, muchas veces el X. De manera que cuando entre, ¿vale? Ya nos preparamos el cronómetro de manera que cuando entre al criminal entre el PC Pack le damos una vez al círculo y Option. Y justo cuando le damos a Option le damos al cronómetro. Y a los 19 segundos le damos al triángulo para montarnos en la cula. Recordad que nuestro amigo antes compruebe los segundos que se tarda en montarse en el vehículo. Para la culazón 19 eran 3 segundos, ¿vale? Pues 3 segundos hay que restarle a los 21 que da la pantalla negra. O sea, 19. Los vehículos normales, ¿vale? Los vehículos son 21 segundos, ¿vale? A los 21 segundos triángulo. Ahí está. Círculo, Option y cronómetro, ¿vale? Círculo, Option y cronómetro. Y esperamos 19 segundos. A los 19, botón triángulo. Para el acula, ¿eh? A los 21, para los vehículos. Y para los aviones grandes, pues sería menos todavía, ¿vale? Serían a los 16 creo que era, ¿vale? Eso hay que calcularlo antes. Le doy al triángulo, ¿vale? 19 segundos, le doy al triángulo. Y se nos pondrá la pantalla negra. Y nuestro amigo que ya salió, ¿vale? Nuestro amigo se ve del camión. Va a ver cómo ha desaparecido, ¿vale? Y perfecto. Ahora salimos del remolque. Recordad que si nuestro amigo ve que ha desaparecido, porque a nuestro amigo le decimos que salga del camión cuando estemos en el criminal entre el príncipe. Sepa, dándole muchas veces al equis, ya puede salir nuestro amigo del camión, ¿vale? Para que vea si el helicóptero desaparece. Nuestro amigo ha visto que el helicóptero ha desaparecido y perfecto. Nos hemos quedado en la cula. Hemos salido del remolque. Vamos a invitar ahora a nuestro amigo Miguel Gallo para que venga aquí. Así que vamos a invitarlo. Y a nuestro otro amigo ya podemos, ahora es el momento de decirle que ya puede salir de su centro de operaciones móviles y el búnker, ¿vale? El primer amigo con quien nos bugueamos. Recordad que ese amigo siempre tiene que estar en el búnker, no tiene que salir en ningún momento. Un amigo es para buguearnos y otro amigo es para que nos pasen los coches. Aviones, helicópteros, lo que queráis. Vamos a salir del búnker y nos vamos a despedir. Aquí están nuestros amigos, ¿vale? Nuestro amigo Alberto. Un saludito. Y por aquí está nuestro amigo Miguel Gallopa. Entonces, ahora lo que hay que hacer es paner táctil, centro de operaciones móviles y solicitar vehículo personal. Y aunque diga que no hay ningún vehículo, es mentira, ¿vale? Le damos y veréis que puede. Que pone entrega en curso. Si estuviera en negrita o algo, alejarse, buscar una carretera, ¿vale? Buscar una carretera y verá cómo os deja. Y ahí veis que tenemos el helicóptero, ¿vale, amigos? Sirve para vehículos especiales, todo lo que queráis, ¿vale? Fijaros que es chulada de helicóptero, gracias a nuestro amigo Rafa, ¿vale? Porque ese helicóptero es gracias a nuestro amigo Rafa, RMTV, ¿vale? Muchas gracias por regalarnos ese helicóptero. Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que se suscribáis, que le deis me gusta, que activéis la campanita de notificaciones para que estéis avisados al momento de los vídeos que subo, amigos. Aprovechad el truco, pasad todo lo que podáis y a darle caña, amigos. A darle caña que hay que aprovecharlo todo. Así que nada, muchas gracias a nuestros amigos para ayudarnos a grabar, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Un saludito y hasta la próxima. Adiós, amigos.